La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia Capítulo 4 La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de 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 la Iglesia de Jes gente pues operan de esa manera, porque ¿qué les hacía a estos? ¿quién les instruía? ¿quién les hacía? ¿cuál era el problema? si los que estaban viviendo allá en esas tierras, tampoco era su tierra de ellos, el rey los había traído y los había colocado ahí, porque antes ahí vivían israelitas ahora Babilonia llevó cautivo a Jerusalén, entonces trajo que ocupen más otros ciudadanos ahí ese territorio y cuando vinieron, vieron que ellos edificaban el templo ¿qué les importaba? pero dice que ellos eran enemigos del pueblo de Dios, entonces cuando Dios está hablando no está hablando de personas, está hablando de aquellos que son enemigos del pueblo de Dios, es el diablo y su ejército entonces, pero estos seres no pueden operar si no tienen un cuerpo y cuando empezaron a entrar en estos cuerpos entonces estas personas empezaron a tener un sentir un pensar, una astucia que ellos no sabían de donde viene empezaron a a tener un odio contra ese pueblo que regresaba el odio contra ese pueblo que regresaba es para mostrar el odio de seres sobrenaturales contra el pueblo que está regresando otra vez en este caso a su tierra que es la palabra de Dios pero dice hay enemigos por eso la Biblia registra que hay enemigos para el pueblo que sale de Babilonia entonces eso tiene que sernos consciente entonces los enemigos de Judá y de Benjamín aquellos que regresaron después de las siete décadas viendo que ellos empiezan a edificar su templo viendo en otras palabras cuando esos espíritus ven que tú empiezas a trabajar con la palabra para hacer de ti una mejor calidad de templo una mejor calidad de cristiano entonces dice ahí es donde se van a mover esos espíritus ahí es donde se va a hacer más difícil la realidad para ti y es donde uno rápido se retrocede para atrás ¿por qué? porque ellos van a cortar todos los apoyos posibles que pudieras tener tal vez pudieras tener ánimo para hacer las cosas entonces ellos vienen cortan el ánimo cortan el deseo cortan todo y dicen no sé me siento mal eso es la evidencia de que todas las cosas están bien porque si el enemigo está contento entonces Dios está desagradado pero cuando el enemigo viene y opera en este cuerpo opera en los sentidos y todo eso te das cuenta que no te apoya a operar las cosas de Dios entonces tú vas sobre eso y sometes sometes todas las cosas a la palabra de Dios entonces dice oyendo eso verso 2 dice vinieron a Sorobabel y a los jefes de las casas paternas o sea estos no van por ahí a los simples cristianos vienen al líder Sorobabel vienen a los jefes de casas tal vez a los padres a las madres a los jefes a los jóvenes a los jefes de su vida vienen van a venir a que van a venir a ti van a venir dice a decirles en este caso tú vas a pensar eso o sentir eso ve bueno sabes que tengamos compañerismo te ayudo y eso es lo que mucha gente no entiende hermano la ayuda que nosotros necesitamos para la vida cristiana es la palabra de Dios pero hay mucha gente que quiere la ayuda de su sentir hay gente que quiere la ayuda de su buen deseo de su imaginación de su razonamiento si pero esto no entiendo no se me tiene confundido el razonamiento no te va a ayudar vuelve la palabra y todo estará bien la palabra nunca te confunde hermano fulano dijo esto y el otro ha dicho esto no se me tiene confundido pues no oigas a fulano anda tú a la palabra se acaba todo porque Dios verá todo hombre mentiroso pero dice la propuesta es que tú aceptes falsa ayuda en este caso los sentidos parece que nos ayudarían no no es una batalla allá afuera es personal entonces dice les dijeron edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Saradón rey de Asiria que nos hizo venir hasta aquí ahora el rey estos están puestos en la tierra ¿por quién? por el rey enemigo por el rey asirio por el que destruyó a las 10 tribus entonces él trajo su gente sacó la gente correcta y trajo su gente y lo estableció en la tierra correcta en la misma tierra dos clases de habitantes el mismo paralelo de Canaán y Josué entonces bueno vamos a orar un momento hasta ahí y luego continuamos hay más cosas ahí gracias gracias te damos Dios Todopoderoso que nos permita Señor poder estar reunidos alrededor de la fe de la atmósfera la alegría Señor de poder ver por tu palabra como profecía va llevándose a cabo Señor va cumpliéndose un pueblo Señor que no tiene el complejo de tradiciones Señor de ritos de reglas de normas religiosas pero como dijiste tú en Mateo 24 que aquellos águilas reales Señor lo que nos juntaría sería el alimento y si nos juntamos Señor no es por hacer una iglesia no es por establecer un sistema pero porque queremos Señor tener libertad en una atmósfera en un compañerismo donde el alimento la palabra esté en escena oh Padre no solamente Señor queremos operar por operar pero al mirar en tu palabra podemos entender aquello que se debe operar Señor y tu palabra declara Señor que también habrá otras uniones otra motivación a juntarse pero no por el alimento no por tu palabra Señor pero en este caso Padre vemos Señor tu palabra siendo asignada porciones a cada hermano y nosotros Señor entendemos que porciones que nuestro hermano tiene son nuestra necesidad y al juntarnos Señor de verdad que pasamos un gran tiempo alrededor de tu palabra Señor y nuestras almas se benefician Padre en un mundo como hoy Señor tú proveyendo tal como dijiste en el libro de Joel que enviarías Señor alimento en abundancia y tu pueblo jamás sería avergonzado Señor porque tú restaurarías lo que hizo la oruga saltón revoltón y langosta gracias por todo ello Señor en el nombre de Jesús y bendícenos Señor suplicamos en tu nombre Señor bendícenos al mirar tu palabra esta porción Señor escrita ahí por tu espíritu bendícenos Señor en darnos luz y entendimiento y poder Señor para sacar fuera de escena toda tiniebla toda mentira todo engaño que impida Señor que caminemos cada día más unidos contigo más en compañerismo y en comunión contigo porque ese es el programa tuyo tal como Enoch caminó contigo un pueblo caminando contigo pero nunca Señor podremos caminar contigo si no estamos de acuerdo contigo y como estaremos de acuerdo contigo si no conocemos Señor tu voluntad si no conocemos tu plan tu pensamiento tu consejo Señor tu instrucción tus mandatos tus leyes Señor ayúdanos a poder Señor estar interesados en aquello en lo cual tú estás interesado porque definitivamente dijo el profeta tú nunca te vas a alinear a nosotros nosotros somos los que tenemos que alinearnos a ti Señor tú estás correcto nosotros estamos mal y ayúdanos a poder entender esas cosas Padre en el nombre de Jesús gracias por todos Señor Amén Dios los bendiga Aleluya entonces es glorioso poder mirar la palabra de la manera correcta ahora es importante que podamos entender en que mundo operar de que manera observar la palabra es importante porque si solamente lo miramos en la esfera física y como dijo Pablo si entendemos que solamente Cristo es nuestra necesidad para esta vida somos los más miserables de la tierra pero la palabra de Dios vino con un propósito de poder dijo el profeta de sacarnos de un mundo de muerte a un mundo de vida de un mundo de tiempo a un mundo de eternidad es impresionante es paradójico que es demasiado grande el proyecto de Dios para con nosotros y nunca entraremos ni siquiera a operar lo mínimo sino entramos a entender primero lo que la Biblia es y lo que ella contiene y al abrirse la palabra entonces ella revela los siete sellos revelaron que la Biblia era una profecía directamente dirigida para el tiempo del fin la Biblia entera era una profecía dirigida al tiempo del fin con razón Daniel dijo Señor quiero entender Dios le dijo no Daniel a ti no te toca saber pero el Señor entonces no dijo el libro está cerrado y sellado hasta cuando Señor hasta el tiempo del fin Dios escribiendo un libro para el tiempo del fin y los escribas querían entender aquello que Dios les está diciendo a ellos Dios le dijo no ni porque era Daniel ah el más amado se da cuenta que la iglesia apostólica también quiso entender se da cuenta que también le dijeron a Jesús restaurarás el reino esta es la hora de la restauración esta es la hora donde tomarás otra vez los reinos de esta tierra y Dios le dijo a ustedes no les toca saber los tiempos ni las razones no le tocaba a ninguno del antiguo testamento no le tocaba a la iglesia más gloriosa del antiguo testamento la iglesia apostólica las demás edades tuvieron menos 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 hasta que la última edad tuvo cero de luz a que edad le toca entonces ah el libro dirigido para este día entonces vino el profeta tenía que enseñarnos las claves nada más Jeremías habló 70 años allá y luego regresarán quien entendía que significaba viene el profeta dice esos 70 años significan las 7 edades de la iglesia que después de las 7 edades de la iglesia ve porque las 7 edades de la iglesia fue en Babilonia como Israel en Babilonia 70 años era la 7 edades de la iglesia ve cayeron en el concilio de Nisea cayeron dos simientes se operaron ahí en las edades la vida falsa y la verdadera pero al final de los 70 años dijo un pueblo regresaría con un solo propósito traer de regreso el templo que había sido restaurado antes que salgan al cautiverio y antes que la edad las edades empiecen había una iglesia que Jesús dejó ese era el templo real de Dios Babilonia lo destruyó entonces ellos salían con la decisión de traer de regreso ese templo Daniel un profeta en escena él entendió que era la hora entonces Esdras y Zorababel ellos regresaron y cuando regresaron podemos ver que pusieron las bases del templo el altar y empezaron a hacer sacrificios y cuando dice los enemigos Israel ese pueblo tiene enemigos cuando Dios escribió la Biblia y dio estas claves nadie lo iba a entender pero impresionante que Dios haya enviado un mensaje para que nos revele lo que significaba cada contenido que la Biblia contiene cada símbolo y al mirar estas cosas nos damos cuenta que el profeta nos dijo Dios a través de estos símbolos revela la batalla en este día las acciones del enemigo y las acciones de Dios en este día entonces cuando miramos ese pueblo regresando después de las siete edades y dice el objetivo es traer de regreso el templo y usted se da cuenta que en que en el capítulo 3 ellos van a poner las bases del templo las bases y en las bases van a detenerse o sea lo que aquí lo que aquí ha sucedido simplemente ha estado profetizado en la Biblia miremoslo detalladamente un poquito para que porque cada vez cuando es claro la realidad en la que vivimos por la palabra tu corazón va a ser impresionado de la Biblia porque el propósito de los siete sellos es que la Biblia para ti sea un libro nuevo un libro completamente nuevo actual profético entonces dice la Biblia que ellos regresaron y el verso capítulo 3 verso 8 bueno usted va a ver que ellos empiezan a a adorar al Señor y empiezan a contratar albañiles y empiezan a reunir el dinero para edificar la casa verso 8 dice en el año segundo de su venida se llegaron un año no fue así de simple pero al segundo año de su venida a la casa de Dios en Jerusalén en el mes segundo comenzaron a observar el hijo de Salatiel y Yeshua hijo de Hosadak y los otros sus hermanos los sacerdotes y los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová para que empezara el cual era el proyecto el proyecto después de los 70 años traer de regreso esa casa de Dios pero ahí era símbolo usted se da cuenta como Esteban en Hechos cuando él habla antes de su muerte él empieza a mostrar como es que Dios trajo a ese en el templo y luego dice pero eso era solo símbolo tipo porque que casa me habréis de edificar él cita a Isaías entonces dice pero la real casa debemos ser nosotros y bueno la gente se enojó entonces la Biblia profetiza y te enseña con que clase de adversidades te vas a encontrar porque el cristianismo real si tiene éxito pero la única manera de que tú tengas éxito es que mire las advertencias de Dios y sepas como vencerlas como evadirlas como actuar porque Dios en la Biblia ya dejó escrito aquellos adversarios que vendrán en tu mundo invisible entonces dice que cuando ellos tomó lugar el segundo año y me regresaron dijeron vamos a poner el proyecto en escena que empiece era un proyecto porque no era la casa del templo no era algo simple hermano era un templo glorioso y traer de regreso el templo de Salomón no era cualquier cosa porque el templo de Salomón no era cualquier cosa y un proyecto restaurarlo otra vez ese glorioso templo era un super proyecto era algo no sencillo era un proyecto muy glorioso por eso que lo mismo te das cuenta que es el mismo tema mostramos como es que en el tiempo de David justo antes del milenio también David tiene en mente traer a escena ese templo ese templo es el mismo es el mismo tema que Dios da en cada tipo solamente que en cada tipo te muestra detalles que en el otro tipo no te lo mostró y en el otro tipo pero es la misma visión y el mismo plan para este día el mismo entonces pero hoy día miremos de este ángulo los símbolos por eso es importante leer, estudiar conocer el mensaje para poder no fallar en describir estos símbolos conforme Dios lo mostró en los sellos entonces dice que van a poner en acción ese proyecto verso 9 y Yeshua también y sus hijos sus hermanos Camiel y sus hijos de Judá y como un solo hombre y se asistían para activar para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios junto con los hijos de Genadad sus hijos sus hermanos Levites dice el verso 10 y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos se daba cuenta que eran albañiles que tenían que tener buena plomada a nivel todo un diseño entonces dice cuando los albañiles echaban los cimientos del templo las bases el fundamento tú puedes ver cuál es el fundamento de eso Pablo dijo que era para que usted entienda leamos después volvemos acá era hebreos capítulo 6 hebreos 6 1 dice por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo los rudimentos o el principio o el fundamento vamos adelante hacia la perfección hay dos partes el fundamento luego ir hacia adelante dice no echando otra vez el fundamento mira que era el fundamento el arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios lo cual era el bautismo lo cual era dejar el mundo afuera dejar las costumbres entonces la doctrina de bautismos de la imposición de manos la resurrección de los muertos el juicio eterno o sea doctrinas generales las doctrinas generales del cristianismo dice que esas son las bases el fundamento dice y esto haremos si en verdad Dios lo permite si es que hay alguien que necesita conocer algo del fundamento lo haremos dice pero no debemos estar los demás que ya conocemos esto debemos ir a la perfección Pablo buscando sacar esa iglesia hacia adelante pero queríamos leer esto para mostrar el paralelo el fundamento las bases de la vida cristiana conocer el bautismo conocer que hay resurrección que viene un juicio que hay un profeta y se viene a la serpiente que Dios es todos esos fundamentos de la doctrina entonces cuando regresamos a Esdras nos damos cuenta como es que la Biblia dice que ellos van a echar el fundamento del templo los cimientos entonces cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas y a los levitas hijos de Asab con símbolos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David rey de Israel entonces dice va a tomar lugar otra vez alegría gozo el fundamento entonces dice y cantaban alabando y dando gracias a Jehová tomó lugar una alegría diciendo porque él es bueno porque para siempre es su misericordia sobre Israel y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los jefes y de las casas paternas ancianos que habían visto la casa primera viendo echar los cimientos de esta casa lloraban en alta voz mientras muchos otros daban gritos de alegría y no podían distinguir el pueblo del clamor de los gritos de alegría de la voz de Dioro porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos entonces muy bien entregamos el paralelo viene el profeta trajo el mensaje trajo porque el mensaje tiene que ser una obra de restauración dijo Elías restaurará todas las cosas el templo tenía que ser restaurado pero ahí era natural aquí es la P la doctrina entonces vino empezó a revelar bautismo que Dios es uno salió de la dimensión todas esas cosas entonces la gente dice que empezó a operar rápidamente operaron dos años y operaron en el fundamento en las bases y dice tomó lugar alegría son dos fases en las que se divide esta obra dos fases la primera fase tú vas a dar cuenta que la gente se detiene en la base en el fundamento echaron el fundamento se gozaron se alegraron tomó lugar y lo mismo pasó con la gente del mensaje le mostraron mira hay un profeta mira el bautismo es esto y se bautizaron hermano mira como eran sus primeros días de la gente mira como eran sus primeras semanas en el mensaje oh hay un profeta el bautismo es en el nombre de Jesucristo oye no hay trinidad hermano eh mire el pecado no ha sido manzana y la gente estaba impresionada con el fundamento mostramos lo que Pablo dice que es el fundamento ve bautismos y todo ello alrededor y el profeta dijo son misterios que tenían que ser restaurados ve no es que eran misterios que estaban sellados sino restaurados tenía que ser porque eran conocidos el bautismo ya fue conocido entonces cuando eso tomó lugar no y tomó lugar un gozo una alegría y te das cuenta que la gente después que el profeta se fue después que tomó lugar se bautizaron y todo por el estilo tomó lugar muchos años de que se detuvieron ahí no avanzaron más del fundamento porque lo que aquí ha ocurrido no es que no estaba escrito estaba profetizado todo estaba escrito por eso cuando tú miras el capítulo 4 que leímos nos damos cuenta dice que cuando los hijos los enemigos de Judá de Bejabín vieron que la gente operó en el fundamento entonces vinieron con sus ofertas operó las bases fueron echadas por eso el capítulo 4 dice los enemigos de Judá vinieron a los que empezaron a edificar el templo ya tenían las bases ¿te das cuenta que la denominación no tiene ni las bases del templo? ni el bautismo ni las bases ahí uno tiene las bases del templo es la gente del mensaje que ya operó con las bases ya tienen el bautismo saben que hay un profeta saben que Dios es uno no saben que no es manzana el pecado todas esas cosas saben que la denominación es de Dios y todo por el estilo que hay que salir de Babilonia una vez que echaron esos fundamentos en su vida entonces los enemigos se movieron los enemigos de Judá se movieron para ofrecerles ¿qué? falsa unión para ofrecerles una falsa ayuda ¿te das cuenta la astucia? no para hacerles derribar el fundamento que se queden ahí nada más no le dijo destruyan el fundamento ¿ve? ahora miremos como pasó esto entonces dice les dijeron edificamos ¿sabes por qué? porque en esa tierra ellos habían sido colocados por un rey falso y el rey falso ¿ve? en esta tierra ha colocado un falso dominio y nosotros hemos venido siendo instruidos y operando bajo el dominio de los sentidos lo cual son habitantes que están en la tierra pero no son ellos los que deberían estar en la tierra sino que han sido puestos por un rey falso lo cual es el diablo colocó en otros habitantes falsos que cuando viene el real habitante después de las siete décadas después de las siete décadas de la iglesia toma lugar la real fe entonces estos enemigos se van a mover y la gente mezcló mezcló el mensaje mezcló la palabra mezcló la fe con sus ideas con sus razonamientos que ya tenían porque estos reyes falsos establecieron muchas cosas religiosas allá entonces eso eso fue el problema mucha gente que vino de la denominación algunos ya eran líderes ahí vinieron al mensaje simplemente cambiaron nada más el bautismo y todo por el estilo y ahora dijeron aquí era pastor ahora va a ser pastor acá y parecía que iba a funcionar pasó el tiempo donde está la fe de hecho que muchos tienen muy iglesias grandes infraestructura y recuerde gente buena de buenos de buenos deseos gente respetable en cuanto a personas nada que decir pero se requiere más que ser una buena persona y con buenos deseos y con buenas actitudes más que eso se requiere para cristianismo se requiere operar con la palabra entonces cuando ellos vinieron porque ellos estaban habitando en esa tierra leamos un poco para establecer este punto Sorobabel Yeshua y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron no nos conviene edificar con vosotros casa nuestro Dios ahora nosotros tenemos que entender que Dios profetizó lo que entendían los reales hijos Sorobabel tipo del profeta Sorobabel es tipo del hermano blanca entonces la gente estaba bajo el liderazgo de Sorobabel la gente que regresó después de las siete edades estaba bajo el liderazgo de Sorobabel hermano no podemos hablar ni dar tipos que el profeta no haya dado porque con que autoridad nosotros diríamos esto significa esto esto significa esto y no es así o es nuestro buen deseo que signifique eso o podemos tal vez querer cuadrar de a toda costa tipos pero tu lee el mensaje de gracia y tu vas a encontrar que el profeta revela Sorobabel tipo de Elías del cuarto Elías el que trae el fundamento pero también trae la piedra de corona Sorobabel tu le encuentras eso en Zacarías 4 entonces Sorobabel dice la Biblia por eso la Biblia resalta Sorobabel la gente vinieron y dijeron mira hagamos esta alianza hagamos esta unión la gente no entendía seguro muchos dijeron si mira Sorobabel viene ayuda muchos hermanos vienen a ayudarnos mira se han convertido a nuestro Dios han dejado el paganismo dicen que vienen a ayudarnos muchos se alegraron pero cuando llegaron a Sorobabel Sorobabel dijo no 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 Sorobabel tipo del profeta por eso es ahí donde el mensaje llega a ser indispensable por eso dice que les libró a ellos de esta falsa unión Sorobabel Yeshua o José es tipo del Espíritu Santo y dicen los ancianos los líderes los cuales los pastores debieran estar de acuerdo con Sorobabel debieran estar de acuerdo con el mensajero porque el mensaje nos revela aquello que nos conviene entonces cuando nosotros venimos con la vida cristiana y venían hermanos y hermanos y hermanos y hermanos pero no me siento contento parece que perdí el gozo hermano pero no siento hacer esto entonces hermano es que yo me siento un poco triste me siento deprimido y todo por el estilo hermano que hago date la contra no te dejes dominar por el sentido entonces que es nuestro Sorobabel empezó a predicar perfecta fuerza por perfecta debilidad la otra cosa que predicó que es clave si tu operas ese mensaje pues hermano nadie te va a detener perfecta fuerza por perfecta debilidad y lo otro es la batalla más grande jamás peleada cuando yo leí ese mensaje ese título yo dije que cosa que tremendo misterio ahora aquí y cuando vas leyendo dice la batalla más grande que jamás se peleó es con el enemigo que parece que no es tu enemigo ¿quién? imaginación conciencia memoria razonamiento y afectos en realidad es el que habita en esta tierra evitar alianza cualquiera con eso sacarlo completamente fuera de la escena fuera del protagonismo entonces la Biblia revela como es que Sorobabel les instruyó y les dijo no les conviene Sorobabel pero dice y tal vez algunos han traído algunos materiales algunos dicen que están dispuestos a colaborar con algo Sorobabel dijo a ustedes no les conviene alianza con estos lo mismo el hermano Branca dice que venían las hermanas y dice hermano pero yo me siento bien y cuando es el sentir la regla dijo la regla es la palabra hermano Branca pero no me acusa mi conciencia claro dijo ya no la tienen ¿cómo las va a acusar? pero dijo si la palabra dice eso debe ser lo más grande entonces nosotros como cristianos para entender para entender el mundo invisible Dios ya lo profetizó le escribió él por omnisciencia lo miró lo sabía él veía él entendía cómo iba a tomar lugar este día él veía cómo se iban a vender a estos espíritus vamos a probar eso porque en realidad si nosotros nos detenemos y tocamos minimizando este libro de Esdras hermano vas a ver este día a todo color en alta definición y vas a entender con la capacidad de Dios para describir el futuro para decirlo con todo detalle no hay nada que aquí no esté en escena que Dios no le haya dicho que iba a suceder entonces mostrando que en ese día una vez que vinieron el fundamento la gente debiera prestar atención a Sorobabel después de eso debieran hacer protagonista la voz de Sorobabel ese fue el error de ahí la gente vino mira y dijeron el bautismo hay un profeta y unidad y se bautizaron ahora hermano que hacemos bueno muy bien busca un tabernáculo busca un pastor muy bien buscaron y de ahí adelante que sucedió en vez de seguir bajo la voz de Sorobabel cerraron el mensaje lo pusieron a un costado ahora vamos a escuchar a ver que dice el pastor que dice la iglesia que dice los hermanos pasan los años no saben nada de lo que Sorobabel dice y la Biblia probando que la única manera de no ser derrotados por esta falsa unión por estos espíritus que les proponían una falsa unión y en realidad dice que eran enemigos pero les proponían con halagos querían conquistar con halagos el reino de ellos ellos a los que ya se habían bautizado a los que ya habían venido al mensaje les querían conquistar otra vez de que manera sacándolos al mundo no aceptándoles a trabajar con ellos y cuando nosotros aceptamos vivir en nuestra fe y todavía operar nuestra fe por nuestros sentidos de que manera de repente en un momento viene 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 un malestar por las cosas de Dios de repente te sientes poco triste de repente te sientes melancólico y eso que tiene que ver con tu fe pero vendrán proposiciones que tu hagas caso a eso que tu te dejes llevar por eso que tu te dejes dominar por eso y a la misma vez que todavía te llames cristiano la vida cristiana no tiene que estar unida para nada al efecto de los sentidos porque Pablo también enseñó la carne siempre luchará contra el espíritu y el espíritu contra la carne es una batalla total porque estos líderes del espíritu operan por la carne ellos son los que hacen funcionar visto oído gusto olfato y tacto ellos son los que hacen funcionar ellos son los que activan y si tu no entiendes que no te conviene esa unión entonces vas a tener problemas entonces la Biblia dice que en ese día les convenía oír a Sorobabel mientras ellos estaban bajo la voz de Sorobabel podían ser librados Sorobabel les iba a librar de esta falsa unión ellos venían encubiertos el pueblo no los iba a captar nosotros también nunca captaríamos estos espíritus como entenderíamos lo que va a operar en nosotros si no vemos ningún enemigo natural la gente está esperando la gente piensa ve piensa que no el diablo no está haciendo nada hoy contra nosotros cuando el caballo amarillo cuando la muerte venga cuando Roma se levante ahí no cerrarán la iglesia y la gente está preparándose para un ataque en el futuro cuando el ataque casi está llegando a su final ya en este día acaso no han leído el cuarto sello que el profeta dijo el ataque del caballo amarillo no es natural es un ataque sobrenatural no es al cuerpo no es político es a la fe es tratar es tratar de matarte no dijo Apocalipsis 9 que dijo no los mates atroméntalos las langostas por eso dijo es un amarillo pálido es el amarillo normal es un pálido sin vida entonces que es para que tu vivas una fe hermano tan pálida una vida cristiana tan pálida que a veces no hay nada que hablar de esa vida de esa fe entonces cuando miramos estas cosas dice Sorobabel Yeshua y los demás que de la casa paterna dijeron no nos conviene te das cuenta lo mismo en este día tienes que hallar que hay algo que te va a revelar a ti ellos el pueblo esa revelación no lo tiene el pueblo esa revelación lo tiene Sorobabel y los que están con Sorobabel y los que están oyendo Sorobabel Sorobabel les habla a ellos entonces ellos y Sorobabel entonces todos ellos van a hablar a su pueblo nosotros hermanos si pusiéramos en protagonismo el mensaje para con la gente hermano que iglesia que iglesia por eso que al juntarnos nos juntamos para tratar de hablar mire hermano yo tengo esta debilidad el diablo me derroten estas cosas no nos juntamos para ser protagonistas al diablo mira como se juntaban esos valientes de David para que se juntaban oye cuantas veces huiste hoy día huiste cuantas veces huyeron de mi será ellos esa era porque esa era la realidad en la que operaban entonces dice no nos conviene edificar como nosotros casa nuestro Dios o sea ciertos sentidos el secreto es hermano tus sentidos usanlos bastante para el trabajo para cocinar para tal vez la mecánica cualquier trabajo los estudios lo mejor de tu memoria lo mejor de tu imaginación haz buen trabajo ahí ve sea detallista pero en la fe ni se aparezcan los sentidos tienes que tener entendido un es luz los otros son tinieblas y cuando la palabra vino puso la luz a un lado a las tinieblas al otro lado no lo sacó fuera de escena a las tinieblas tampoco Dios va a sacar fuera de escena tu sentido morir a los sentidos no significa que van a dejar de ser como algunos dicen hermano pero si muero a la vista con que voy a leer es como comunicó Demo decía como lo es que de nuevo tendré que meterme otra vez sin la mente de mi madre son gente que todo lo ve natural pero eso en cuanto a la fe en cuanto se trata a la fe recuerda ninguno de nuestros consejos ninguno de nuestros pensamientos deben aparecer en escena debe aparecer en escena siempre el escrito está en la palabra del Señor entonces dice ellos dijeron eso y verso 4 aquí está el punto lo que pasó pero el pueblo de la tierra el pueblo de la tierra o sea la gente que vivía en esa tierra que no eran los hijos de Dios el enemigo dice intimidó al pueblo de Judá ¿te das cuenta lo que empezó a sembrar? temor, miedo les empezó a quitar la fe les empezó a quitar la confianza ya tenían el fundamento y se volvieron miedosos ¿te das cuenta? gente que ya tiene el mensaje gente que ya se bautizaron gente que ya sabe que hay un profeta pero háblales de calidad de calidad de vida cristiana no hermano el diablo es poderoso muchas tentaciones peligros ¿no? por eso la Biblia reveló lo que iba a tomar lugar ¿eh? y tomó lugar por más de 40 años hermanos de que el profeta se fue ¿eh? más de 40 años son casi 50 años de que el profeta se fue mira lo que ha tomado lugar ¿dónde están los logros? ¿por qué no hay logros? porque aquí está escrito lo que pasó intimidaron al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara ¿te das cuenta? hermano ¿qué tal si el creyente no se hubiese detenido? ¿qué? el bautismo está mal Dios es uno o sea que el pecado no es ¿qué tal si hubiese y qué es el primer sello ¿en qué consiste? ¿y qué es el caballo blanco? ¿y qué es nicolaísmo? ¿y qué es balamismo? ¿y qué es gesabelismo? ¿y qué clases de pastores la Biblia dice que debemos tener? ¿qué clase de iglesia? ¿qué clase de joven? ¿y qué clase de música? ¿dónde estaría el pueblo? si no hubiese detenido su interés de seguir edificando allá era un templo natural aquí es su fe si no se hubiese detenido ¿pero qué es? el objetivo era atemorizarlos para que ya no avancen todo lo que usaron usaron toda estrategia pero el objetivo era que no avancen el objetivo del diablo era que se queden en el fundamento el objetivo del diablo no era sacarlos de Jerusalén no era hacerlos que salgan y destruyan lo que han edificado lo mismo el objetivo del diablo de aquí no es que te saques que renuncies y te vuelvas a bautizar en la Trinidad y que vuelvas a la denominación el objetivo era que se detengan Dios sabiendo lo que iba a pasar aquí lo registró en este libro de Esdras y en toda la Biblia lo que iba a pasar la gente iba a tener y ahí ellos ya dicen no iban a continuar se quedaron en el fundamento se quedaron en esa condición empezó a tomar lugar en ellos temor miedo para seguir edificando para seguir avanzando y te das cuenta que ha pasado veinte tú hablas con hermanos y dices hermano ¿cuánto tiempo? yo tengo 20 años yo tengo 10 años yo tengo 15 años yo tengo 30 años en el mensaje ¿te das cuenta que no sabrán más que el fundamento? eh hermano si tú le hablas de Trinidad no pues te van a combatir ellos saben el fundamento si le hablas de la dominación pero si tú le hablas de paredes más altas de columna de todo ello ah algunos van a van a reaccionar bien otros van a decir no 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 mi pastor no dice así están miedosos en avanzar un miedo por avanzar tomó lugar en la gente pero era la voluntad de Dios que se detengan no la voluntad por eso nosotros aquí operamos la voluntad del lucero o la voluntad de Dios y cuando la gente operó en la voluntad del lucero el logro de Satanás era hacerles miedosos para avanzar el logro de Satanás era que tome lugar en ellos de estar contentos sin avanzar y estar contentos complacidos con el fundamento todo el mundo hablaba nosotros hemos regresado de allá nosotros hemos hecho una gran obra nosotros tenemos el fundamento nosotros si nosotros somos el gran pueblo de Dios nosotros somos el que hemos cumplido profecía y tenemos el fundamento pero era que regreses solo por el fundamento era que regresen para traer a ese en el templo completo porque este mensaje no solo trae ese en el fundamento mira leamos aquí en Zacarías luego regresamos Zacarías capítulo cuatro sacarías capítulo cuatro bueno leo un poquito del verso uno para que usted lo capte dice vio el ángel volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre despertado de su sueño y me dijo que ves respondí he mirado y aquí un candelero un candelabro de oro o sea las siete edades y con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelero y sus siete tubos para lámparas que está encima de él o sea las siete edades completas un candelero con sus siete lámparas las siete edades han terminado y junto a él los dos olivos o sea él ve que lo que venía a eso eran los dos olivos lo cual era Moisés y Elías el uno de la derecha del depósito y el otro a la izquierda y eso es el programa de Dios pero en medio de eso proseguí diciendo al ángel que hablaba conmigo ¿qué es esto señor mío? y el ángel que hablaba conmigo respondió y dijo ¿no sabes lo que es esto? dije no señor era Zacarías el que regresó de Babilonia el que ayudó a rectificar el templo eso eran dos profetas Zajeo y Zacarías entonces no señor mío verso 6 entonces respondió Dios respondió y dijo me habló diciendo esta es palabra de Jehová Zorobabel o al séptimo ángel busque el mensaje de gracia y tú vas a hallar que el profeta tome esta misma escritura y él dice que este es Malaquías 4.5 Zorobabel y Malaquías 4.5 este es el mensaje al cuarto Elías en otras palabras o al séptimo ángel que dice no con ejército no con fuerza no con ayuda de religión de denominación no con capacidad humana sino haz protagonista la palabra lo cual es su espíritu no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho que va de los ejércitos cuando el profeta miró la profecía para él porque esto era profecía para él profecía para nosotros es oír a Zorobabel y tener el entendimiento que Zorobabel nos va a librar de la unión falsa por eso que tú tienes que leer el mensaje para advertir para entender que él te va a advertir de lo que te conviene y de lo que no te conviene pero dijo no los conviene ¿quién reveló eso? Zorobabel porque a Zorobabel se le da una profecía dijo no con espada no con ejército entonces dice el verso 7 escuche dice que si tú tomas este mensaje o estás bajo este liderazgo ese gran monte o lucero no tiene poder contra ello porque dice ¿quién eres tú gran monte? o gran monte o lucero delante de Zorobabel serás reducido a llanura o delante de este mensaje Satanás es reducido a llanura por eso que este mensaje viene lo desenmascara lo revela lo derrota saca fuera de escena su mentira esa es la profecía entonces y él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia gracias a ella y el profeta dice que es eso él pondrá el fundamento lo cual es bautismo unidad y todo por el estilo él pondrá el fundamento dice entonces vino palabra de Jehová a mí diciendo escuche el verso 9 las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa vemos allá que Zorobabel echó el cimiento y que dijo Pablo que era bautismo unidad claro el séptimo ángel tendría que traer a escena otra vez el fundamento de la fe el fundamento de la doctrina y eso recibieron pero son dos partes porque son dos partes que tenían que tomar lugar y han tomado lugar en este día estamos probando eso para que usted visualice entonces dice las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa quemar de esta casa y sus manos la acabarán el profeta dice mira dos cosas el mismo mensaje que trae el fundamento el mismo mensaje que trae la piedra de corona dijo el mismo mensaje que trae unidad bautismo todo por el estilo el mismo mensaje que trae la piedra de corona el profeta dice sus manos la acabarán en otras palabras dijo esa es la piedra de corona que era la piedra de corona en el mensaje señores esta es la señal del fin ve era granito blanco eran los siete sellos te das cuenta y que era el fundamento toda la predicación de las siete edades de la iglesia por eso le miró miró el candelabro miró las edades por eso que la revelación está en dos partes diez mensajes de las siete edades y luego diez mensajes de los siete sellos en total veinte panes los mismos que se le dio a Eliseo a Eliseo se le trajo veinte panes porque Eliseo es tipo de la novia y con esos veinte panes él iba a alimentar a esos siete mil señor dijo estamos en una hambruna no hay alimento ve dijo acá hay veinte panes pero veinte panes somos más de cien personas no creo que alcance veinte panes alcanzará Eliseo dijo sobrará en otras palabras tenemos un mensaje que alcanza y sobra para tener fe perfecta y vencer al diablo en todo ataque que él quiera hacernos tenemos un gran alimento una super palabra un super poder aleluya tenemos esas cosas entonces miramos como es que dice sus manos la acabarán y conocerá que Jehová de los Gertz me envió a vosotros entonces dice el verso diez porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de su robabel ¿te das cuenta? dice los que menopreciaron el día de las pequeñeces o sea no estuvieron satisfechos solamente con el fundamento quisieron más del señor entonces dice ellos verán la plomada en la mano de su robabel es decir paredes exactas perfectas bien hechas un templo glorioso entonces dice esos siete ojos esos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra el profeta tomó este texto para revelar los siete mensajeros es lo que está mirando Zacarías ¿en qué tiempo? en el tiempo cuando han regresado cuando han regresado después de las siete edades después de las siete décadas después de las setenta semanas entonces al mirar aquí en Esdras donde estábamos en Esdras cuatro podemos ver dice que el verso cuatro decía pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizaron para que no edificara cuando se dieron cuenta unos a unos tal vez le afectó la falsa unión hermano pero en otros no ¿de qué manera los atemorizó? no dice la Biblia que le hicieron guerra dice que sembraron temor sembraron temor un temor pero no no por guerra no los atacaron no no solo sembraron temor miedo para que no edificaran para que no avanzaran por eso dice ¿qué es? mucha gente tal vez dijeron pero como ya ha exagerado Zorobabel como despide a estos que quieren ayudarnos debiera darle la oportunidad si mira nosotros ve tal vez empezaban a visitar mira Zorobabel nos rechazó y nosotros queríamos ayudar y empezaban a ganarse la confianza de ellos falsa unión pero en otro dice empezó a sembrarse el temor y lo que y lo que trajo ahí Zorobabel en ese día en el corazón de la gente temor por avanzar y eso es lo que ha tomado lugar en el corazón de la gente del mensaje en este día porque eso es lo que tomó lugar después del fundamento mucha gente se quedará en el fundamento no avanzará más mucha gente se quedará en el fundamento pero ¿qué les detiene ahí? ¿por qué no buscan más? porque se les ha sembrado temor a muchos desde el púlpito se les ha sembrado temor nadie puede ir más alto que su pastor cuando de repente un hermano quería compartir algo de la palabra ¿qué? ¿qué? ¿quiere ser ministro? venían los diáconos ¿qué le quieres quitar el puesto al pastor? y la gente era intimidada a no avanzar ¿eh? fueron frenados que no crezcan más ¿eh? fueron frenados y de qué manera se empezó tal vez a exagerar y a glorificar al hombre del púlpito el púlpito es sagrado el púlpito es el ángel del señor es el espíritu santo y tengan cuidado y te das cuenta que la gente llegaba asustado ni a mí vienen los cultos ahí están los diáconos y todo cuidando que que ningún niño esté por ahí todo por el estilo todo en orden cuidando cuidando que la palabra en el púlpito se respete pero te das cuenta que les importa cuidar que la palabra de Zerubabel el mensaje la gente lo conozca se respete ¿a alguien le importa eso? ¿te das cuenta? nadie está preocupado por eso nadie está preocupado por eso entonces mira las cosas que ha tomado lugar dice miedo para que no edificaran ya la gente no quiere edificar más fe más entendimiento no, no, no muchos dijeron la sabiduría es del diablo y eso en realidad es blasfemia si te refieres a conocer la palabra porque la sabiduría en conocer la palabra es la mente de Cristo es la que es la que dijo Salomón el que no me ama aborrece su alma el que ama la sabiduría ahí hará el bien ahí hará la vida pero hay gente que considera considera oh empezaron a glorificar la ignorancia consideran la ignorancia como que fuera de Dios el pueblo de Dios no es sabio el pueblo de Dios no es entendido claro en las cosas dijo el profeta tal vez no saben diferenciar las diferentes clases de frejoles que hay las diferentes clases de reces que hay las diferentes clases de animales de vegetales no saben no entienden de repente mucho de eso pero dijo Daniel conocerán a su Dios esa es la palabra conocerán la palabra esos hijos son los que operarán entonces ahora vigila si no es así muchos de nosotros por experiencia cuantos años tenemos de haber perdido el tiempo años lo que te das cuenta que tal vez años hermano 20 años ahí y te das cuenta que en semanas puedes puedes superar los 20 años porque porque operar bajo la voluntad del diablo en realidad hermano ve es desperdicio es mala inversión y desperdicio de tu tiempo pero operar bajo la voluntad de Dios operas por las reglas de la vida no puedes sembrar hoy día maíz y esperar que hace 100 años hace 20 años sembré maíz y donde está seguro que ya ha de salir algún día hay que tener fe nomás hace 20 años acepté el mensaje hermano pero el resultado no algún día Dios me cambiará ya puedes tipificar en la biblia eso te das cuenta que en una noche nada más la vara como la que le pasó a la vara 5 minutos Moisés bajo la zarza lo que le pasó unos cuantos momentos de Saulo bajo la columna de fuego lo que pasó siempre es así siempre es así un momento de saqueo en la presencia de Jesús que pasó la samaritana en un momento en su presencia que pasó un momento bajo la presencia de el gadareno que pasó te das cuenta por eso que Gedeón no aceptaba a un Dios sin resultados y el profeta dice como Dios se impresionaba de ese hombre él era escritural venían y le predicaban lo que ahora se predica tú eres la novia eres poderoso eres invencible y te vas en el rapto y Gedeón dijo cuando le dijeron eso ¿no? varón valiente y forzado Dios está contigo así dijo no tan sus maravillas oh hermano dice el profeta como el corazón de Dios saltaba porque eso es lo que él quiere oír de ti ver de ti un deseo de resultados un deseo de realidad no acepte es una vida cristiana sin resultados hermano no acepte no viene de Dios Dios está interesado en que tenga resultados es tú y la palabra de hecho en el sentir no uy hermano ahora me siento contento un calorcito corre por mi cuerpo y un cosquilleo no eso no eso no son los resultados es el pentecostalismo ese entendimiento completo total consciente de la palabra del Señor entonces dice para que para que no edificara verso 5 aquí está el punto muy importante sobornaron dice entonces ¿qué hicieron? te das cuenta que no fue un ataque de armas no fue prohibición de leyes lo que van usando sino que sobornaron además contra ellos dice ¿a quiénes? a los consejeros los consejeros los arquitectos los maestros los consejeros los maestros los líderes los sabios los consejeros los sabios fueron sobornados en vez ¿para qué es el consejero? para decirte mira hace todo esto para que te salga bien las cosas para guiarte a operar bien las cosas mira la astucia del diablo por eso el diablo dijo si los soborno al líder ya lo tengo a todos ¿pero para qué voy a sobornarlos? ¿para que los vuelva a Babilonia? ¿para que los vuelva al mundo? no simplemente para que les impida avanzar simplemente para que evite que avancen para tenerlos ahí detenidos en una condición eso dice la Biblia por eso cuando tú ves hermano y muchos por experiencia propia ¿por qué no avanzamos en tantos años? por el efecto de esos espíritus que estaban ya a Dios ningún actuar del diablo le sorprende Dios omnisciente lo vio lo vio actuar te vio a ti vio que espíritus operarían ve lo escribió lo registró sobornaron dice además contra ellos los consejeros para frustrar sus propósitos mira hay que hacer esto muy bien hoy día hagamos esta pared no sabes que mejor hoy día carguen piedras bueno vamos a cargar piedras y el otro día no mejor esas piedras regresen al otro lado la cosa era detenerlos pero que raro se está portando el maestro de obra está portando no entendemos eh pero al final bueno él dice hagamos pues si él dice aunque no avancemos y al final se acostumbraron a esos consejos del mal a esos consejos que les impedían avanzar te das cuenta la astucia del diablo eso tienes que vigilar entonces estaba profetizado todo estaba escrito ve ni alguien quería avanzar alguien quería avanzar eh buscaba la forma porque eran sabios eran consejeros y su astucia empezaron a usarlo no para que la obra avance y la obra que debe avanzar es la unión entre tú y la palabra es que tú llegues a ser el templo de la palabra porque la palabra es el gran real sacerdote que debe estar en ti que llegues a ser el templo del Dios viviente y Dios el Dios viviente es la palabra de Dios él y su palabra son uno pero debe avanzar esa obra esa obra debe crecer pero diablo sobornó a los consejeros a los líderes empezó a sobornar músicos para que el resto de músicos no avance de repente los demás querían trabajar avanzar y ahí venía el otro con sus moditas sus conversaciones mundanas ve tal vez si era un joven medio enamorando a una hermanita enamorando a otra y poco a poco la atmósfera se detenía la vida espiritual la calidad de fe por lo tanto la calidad de atmósfera se hacía pedazos si era un músico un cantante si era un diácono si era un cristiano si era un predicador ve buscar frustrar el avance buscar frustrar la obra ese era el plan del diablo y por años tomó lugar entonces hay que saber si alguien dice es por soborno ahora como viene un soborno son gente que debería operar la ley un juez puede ser sobornado un policía puede ser sobornado paga la luz roja de repente hay una ley que te acusa y que te declara culpable pero el policía viene bueno si me das tanto yo te paso sigue fallando pero pagas aquí es cosas naturales gana el que soborna y gana el sobornado entonces hay cosas que a lucero le conviene hay cosas que a lucero le conviene entonces que es ve el viene a viene a hacerte una oferta contra la ley porque el soborno en realidad es contra la ley viene a hacerte una oferta contra la ley contra la palabra pero para hacerte una oferta que te conviene te va a mostrar que te conviene falla nomás y luego yo te paso eh te da cuenta no lo mantenemos en secreto y la gente aceptando eso aceptando aceptando vivir de esa manera entonces de esa manera el avance no venía gente sobornada por esos por esos seres sobrenaturales y encontramos lo mismo hermano músicos que deberían de verdad ser como David traer tal música que la gente pueda ser libre que deseos de amar más a Dios tome lugar pero dice la misión de este de los diablos era buscar sobornarlo en otras palabras ve hacerlos operar contrario a la ley proponerles que pueden operar y que ellos se encargan de cubrirlo de cubrirlo no hay problema que quien es gente que tenía autoridad esos pueden ser sobornados en otras palabras líderes predicadores diáconos cómplices de lo errado cómplices de gente operando contrario a la ley de Dios contrario a la vida cristiana entonces ve ve porque 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 hermano que es el diablo no se puede meter si no lo autoriza alguien no puede contra la voluntad de la gente pero dice la forma en la que él operó sobornó a los líderes sobornó a los consejeros ellos estaban dice su propósito era para que el consejo de ellos era para avanzar la obra por eso cuando David vio que la gente venía a él dijo han venido para ayudarme o han venido para darme problemas ve y les hacía claro les hacía claro que el propósito de su venida debería ser clara para ellos mismos y Dios dijo que él traería a ser una novia como ayuda idónea de él eso debe ser claro para nosotros en el momento que venimos para malograr la atmósfera el ánimo piensalo cuando vienen hermanos buscando consagrar su vida buscando avanzar más en el señor buscando el plan y la voluntad de Dios y viene el otro viviendo opuesto te ves al principio no le presta atención otro todo no le importa todo lo opuesto no le importa pero poco a poco empieza a mirar y luego viene el diablo tú que te esfuerzas ves el otro no le hace nada también es músico también es cantante también es del mensaje también es predicador que es buscar dice debilitar el avance debilitar el avance una vista para mirar de qué clase de espíritus tú debes cuidarte porque eso tomó lugar está hoy en escena hoy día en este día hay gente debilitando la fe debilitando la atmósfera debilitando el ánimo operando para el infierno y yéndose al infierno porque él paga eso pero en este día también tiene que haber gente venciendo eso en esta hora esa es la lucha es la batalla hay gente siendo sobornada para ser derrotados por eso si lo leemos como una historia ¿quién nos beneficia? pero es profecía hermano es profecía cuando el profeta nos dirigió que es Sorobabel no es cualquier cosa es profecía y Sorobabel es la profecía del cuarto de Elías la profecía de Malaquías 4 5 es la profecía para el séptimo ángel entonces es glorioso entonces pero que es buscaron sobornar a los demás ¿para qué? para que sus propuestas fueran frustrados eso dice fue por un largo tiempo por un largo tiempo entonces en ese día tú no encontrabas gente motivada hagamos esto avancemos corta fierros trae piedras no, no todo lo que estaba sobornado venía muy bien a ver muy bien llegó la hora de trabajo si, si hay que trabajar oigan pero ¿saben qué? yo estaba escuchando esta noticia la cosa es buscar entretenerlos y esto si, si este bueno y ya pues avancemos si, si, si a ver esas piedras de allá muevelos para allá y a los otros y tú cárgalos para acá para que nunca terminen esas cosas dando vueltas ese es el propósito por eso es examinar dentro de nosotros tenemos anhelo tenemos deseos de ver la fe de ver la calidad de vida cristiana de ver el lenguaje palabra en el corazón de la gente en la boca de la novia de verlo avanzando cuanto deseamos cuanto trabajamos por eso cuanto elaboramos o cuanto estrobamos o cuanto no hacemos nada y no cruzamos los brazos hay gente sobornada para operar así y hay gente que tiene que estar diciendo venciendo estos espíritus es la hora en la que tenemos que mirar dentro de nosotros por eso no sentimos son espíritus no se siente espíritus atacando tu cuerpo se siente porque son enfermedades causan dolores atacando tu espíritu si se siente también un poco porque te sientes uy me duele la cabeza y estoy preocupado y esto y no puedo dormir y todas esas cosas pero cuando operan en el alma no lo sientes por la biblia tú empiezas a descubrir que características está operando en mi corazón si yo soy libre de estos espíritus si alguien en ese día no era sobornado es si alguien entendía es hora de trabajo es trabajo si pero mira esas horas de trabajar oye no se que predicó el pastor esas horas ahí se las daban de espirituales tal vez la hora del trabajo la cosa es detenernos la cosa es que no avancen la cosa es entretenernos y a la hora que deberían es nada la cosa era detenerlos hermano entonces vigilar que clase de espíritus opera en nosotros la biblia profetiza por esto te das cuenta que en ese día la gente dice y fue un logro tan tremendo dice para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro rey de Persia y hasta el reinado de Darío rey de Persia hermano tal vez un lapso de 40 50 años desde que se fue el profeta la fe fue detenida estancada ahí en el fundamento lo único que la gente tenía el fundamento yo sé que hay un profeta me voté en el nombre de Jesucristo tú le hablabas más no es más se creó un miedo por avanzar nadie quería avanzar funciones que en el mundo natural no sabes que es como resultado que era una rutina vueltas y vueltas alrededor de un desierto ese era el plan de Dios que se quedan en el fundamento en el plan de Dios y ellos fueron sacados para traerse en el templo por eso que el rapto no podía ocurrir y hasta había escrito lo que iba a pasar Sorobabel ya nos enseñó lo que nos convenía pero no les hicieron caso empezaron a escuchar lo que ellos decían empezaron a recibir lo que pensaban que les convenía pero Sorobabel ya les había dicho no nos conviene nada de alianza con ellos pero no hicieron caso a Sorobabel y la gente no hizo caso el mensaje que nos dijo no te conviene ninguna alianza con una ni con ningún entendimiento ni conocer que ya sabes de ninguna religión con ninguna tradición religiosa no te conviene ninguna alianza con tu imaginación con tu sentir con tu pensamiento eso te va a hacer detenerte eso va a frustrar la obra a la cual has sido llamado a trabajar en ti cada día debes estar luchando por la calidad de vida cristiana sea mejor en ti para que una mejor calidad de servicio tome lugar en ti para un mejor testimonio tome lugar en ti cada día debes estar luchando por eso aleluya pero espíritus sobrenaturales operando en ese día mostrando la palabra lo que iba a tomar lugar por eso a Dios no le sorprende lo que iba a pasar aquí ya le escribió lo que iba a pasar entonces dice que por largo tiempo el avance se detuvo te das cuenta el avance se detuvo por mucho tiempo de un reino a otro de un periodo a otro de un siglo a otro pasamos del siglo del siglo XX al siglo XXI y nada de logros en el mensaje y la gente solo en el fundamento y lo que tenían de la casa solo era el fundamento si ya no estaban en Babilonia habían salido de Babilonia estaban en Jerusalén pero no tenían la casa solo tenían el fundamento de la casa no deseaban avanzar tenían miedo avanzar miedo debieran tener estancarse miedo debieran tener quedarse estancados miedo debieran tener no avanzar debemos tener miedo no avanzar detenernos debemos debemos avanzar ya se cuenta el ataque en el mundo invisible no era físico hermano la gente está que espera uy hermano deja un río de Roma nos perseguirá pero si los tiene si no avanza si están bajo el poder de esos diablos eso no es el plan de Dios el caballo amarillo hermano el profeta reveló y de ahí empezó su matanza y su ataque la gente esperando que venga porque quieren que sea visible visible fue en las edades y será en la tribulación la gente piensa que el ataque es prohibirte que te congregues eso no va a quitar no te va a quitar la fe hermano pero es atacar tu fe primer jalón era para liberarte del ataque en tu cuerpo segundo jalón era para liberarte del ataque en tu espíritu pero el tercer jalón es para liberarte del ataque del diablo en tu alma en el alma que hay fe para atacar tu fe no dijo Judas lucha por la fe pelea por la fe ardientemente de que manera si no lo sentimos como vamos a darnos cuenta empieza a mirar a que clase de actitud tenemos en cuanto a nuestra vida cristiana cuanto hambre cuanto deseo tenemos de hacer las cosas para Dios mejor de ser mejor testimonio mejor calidad de vida cuanto hambreamos por eso si no estamos hambreando por eso están teniendo éxito estos espíritus no algún día ahora por eso cuando tu miras gente empezando a tener deseos de compañerismo sacrificando tiempo esfuerzo dinero invirtiendo su vida en estas cosas tu te das cuenta están siendo derrotados esos diablos están siendo vencidos hay gente que entiende necesito invertir en mi fe necesito salir de esa condición estancada quiero ir a un nivel más alto aleluya entendiendo esas cosas entonces puedes mirar como es que la Biblia dice que por largo tiempo eso fue detenido verso 6 y en el reinado de Azuero en el principio de su reinado escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén ahora escuchen estas cosas cuando ellos los detuvieron de esa manera todo era bonito ellos tenían relación la única cosa era que no avancen pero dice cuando ya pasó esos dos reinados entró el reinado de Azuero entonces dice ellos empezaron a moverse a avanzar otra vez y como ya no podían detenerlo que tomó lugar acusaciones ellos dice escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá en Jerusalén y también en día de Artajer que escribieron Bislán Mitra de Estabel y los demás compañeros suyos a Artajer que es el rey de Persia la escritura y el lenguaje de la carta de Garamelo empezaron a acusarlos si gente quería avanzar se hizo fuerte hermano que la gente no avance del fundamento o sea había poderes grandes poderes grandes para no dejarles avanzar del fundamento por eso cuando tu ves gente saliendo más allá del fundamento yendo a la palabra yendo a la revelación para lograr entrar ahí son en el mundo invisible hermano tiene que haberse peleado una batalla muy grande porque mira cuantos poderes para detenerlo solen el fundamento ya tenían el fundamento y como y como los han conquistado de esa manera no quieren avanzar pero cuando de pronto ellos hay gente que empieza a querer avanzar y se les empiezan a acusar dice le escribieron al rey Artajerges el verso nueve en tal fecha escribieron rejún canciller y simsai secretario y los demás compañeros suyos jueces gobernadores oficiales y los de persia de Erec de Babilonia de Susa esto es los selamitas y los demás pueblos que el grande y glorioso Aznapar transportó e hizo habitar en la ciudad de Samaria y las demás provincias del otro lado del río y esta es la copia de la carta que enviaron al rey y esta Jerges tus siervos del otro lado del río te saludan ahora escucha esta cosa empieza ahora si a usar poderes más grandes para detenerlo mira la carta que van a enviar al rey sea notorio al rey dice mira que les canto les preocupa que es lo que quieren hacer nada más el templo ellos quieren traer a ese de un rey no están buscando una rebelión no lo único que están luchando que el templo no avance por eso hermano ellos no te van a prohibir que tengas un mejor trabajo ningún diablo va a prohibir eso a ver la gente dice hermano tengo problemas el diablo me está atacando me ataca en mi trabajo y esto no es por tu tal vez por tu ineficiencia por tal vez sociosidad o algo porque un buen trabajador no va a tener nunca problemas hermano más bien las demás empresas van a estar diciendo te pago más ven a mi empresa o los demás trabajos y todo por el estilo el objetivo no era que se vayan de ahí de Jerusalén el objetivo era que no avancen del fundamento es toda la lucha en este día que la gente no avance del fundamento que se quede en el fundamento de la fe es toda la batalla en este día estos son todos los poderes del infierno en este día y usarán cada recurso usarán cada amenaza usarán cada poder que tengan cada palabra cada oportunidad para evitar que la gente salga del fundamento Pablo también luchó contra esos espíritus buscar sacar la gente del fundamento Pablo tuvo que atacar esos espíritus y Pablo es el tipo Pablo es el fundamento de la doctrina el fundamento del ministerio de cómo debe operar te das cuenta cómo puedes ver claro las cosas que han tomado lugar entiende cuál es la batalla en este día entiende por la palabra toda la batalla es lograr trabajar para sacar a la gente más allá del fundamento por hacerlos avanzar no poner otro fundamento el mismo sobre ese hay que edificar no otro mensaje el mismo que ya tienes no otro profeta no otro mensajero el mismo mensaje que ya tienes pero lograr avanzar no que te quedes estancado en eso entonces dice el verso 12 sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos que es para ellos era la ciudad rebelde mala les cae mala estos espíritus estos espíritus que les que derrotaron a los israelitas que ahora están viviendo en la tierra les molesta la ciudad mala y rebelde porque jerusalén jerusalén eso es lo que el infierno piensa del real cristianismo de jerusalén entonces mira ellos están levantando esta ciudad mala eh ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos ahora sea notorio al rey que si aquella gente que si aquella ciudad fuera irrefificada mira rey si esa ciudad es irrefificada mire el entendimiento que ellos tenían mire el lenguaje que hablan y el espíritu santo no registra cosas por registrar y esto no solamente era la persona inspirada a hacer eso eran diablos que han poseído a esa gente para tener ese lenguaje y ese deseo y si no fuera sobrenatural el espíritu no registraría un lenguaje de una persona sin sentido de una persona simple y común de una persona que habla tonterías y una persona que no está diciendo cosas que tengan valor para la novia el espíritu santo no lo registraría pero aquí está registrando el espíritu santo estas cosas este lenguaje para mostrar el lenguaje del infierno en este día para mostrar que el infierno sabe que si esta ciudad se levanta el pierde su poder entonces la llama rebelde rebelde a él pues para él es una rebelde para él es una desobediente no va a estar obediente a las cosas del infierno no va a estar obediente a que se queden en el fundamento me quiere desobedecer ya le he permitido que avance hasta el fundamento pero quiere ir más allá te das cuenta que no les molestó que hagan el fundamento ya está bien les permito la única cosa que no vayan más allá del fundamento por eso el diablo dijo está bien te permito que te bautices que salgas de la denominación que tengas el mensaje los folletos que tengas un tabernáculo que tengas un pastor pero más allá no te permito avanzar ahí quédate y la gente 10 años 15 años si no va más allá del bautismo no sabe más cuando tú le preguntas algo se repiten los días del profeta hermano eres cristiano quiero que sepas que soy metodista mi pastor es fulano de tal hermano eres de mensaje si, si, si mi pastor es fulano de tal soy de tabernáculo fulano de tal y que de la palabra no, no, no pregúntale a mi pastor no, no, no nosotros no debemos hablar el pueblo no debe hablar la mujer cae en la congregación nosotros en la iglesia somos mujeres el varón es el pastor y si que habla con él ¿de donde ha sacado eso? ¿de donde cayó Eva? en vez de hablar la palabra ella habló su doctrina falsa eso trajo la caída pero no le dijo Jesús Jesús resucitó y el sello de la resurrección le mostró a a las mujeres dijo vayan díganle a mis hermanos la noticia más grande le confió a a la iglesia le confió a mujeres el sello el séptimo sello el sello de la resurrección dijo vayan estas noticias llévenlas a mis hermanos ¿qué tal si Pedro hubiese dicho? mira él ha resucitado nosotros tenemos las noticias más grandes ¿cómo? ¿eh? calle la mujer dice Jesús lo está mandando hablar Jesús les está mandando hablar esas noticias anda háblenle a tus hijos dijo anda háblenle a Pedro a Pablo a sus hermanos a la iglesia a los apóstoles a mí nadie me puede diseñar menos una mujer no yo creo que Dios puede darle igual como Dios en su primera venida luz y entendimiento a nuestras hermanas ¿por qué no? ¿ha cambiado Jesucristo ese mismo héroe y por los siglos? ¿ah? no pero la mujer cae sí pues en el púlpito pero hermano es otra cosa ¿ve? jamás yo no creo que una hermana que conoce el mensaje va a querer venir y decir soy ministro en el púlpito y sacarlo abajo al pastor ¿ah? es otra cosa es otro mundo pero el diablo es astuto pues mezclar cosas con que no son o sea darle un sentido equivocado entonces dice levanta y el verso 13 ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera rectificada y los muros fueran levantados no pagarán tributo impuestos rentas y el erario de los reyes será menoscabado en otra palabra dice si esta ciudad se levanta ya no sacaremos de ellos nada ahora ahora mientras todavía están en el fundamento son nuestros súbditos mientras están en el fundamento nosotros les cobramos sus impuestos porque ellos eran los líderes que gobernaban allá las grandes autoridades que gobernaban allá dijo y nosotros podemos ser señores de ellos pero si ellos traen a escena su ciudad y todo por el estilo ya no nos darán nada de ellos en otras palabras ya no podemos operar con ellos ya no nos servirán ya no serán útiles para nosotros te das cuenta que el interés era económico eh el caballo negro ellos sacaban ganancia de ellos y tiemen perder sus ganancias entonces lo mismo espíritus que sacan ganancia cuando operamos a medias en el cristianismo diablos sacan ganancia mucha ganancia porque de esa manera te pueden usar para atacar el reino ellos cobran sus impuestos entonces dice le dice mira sabes que rey ellos ya no pagarán ni siquiera impuestos verso 14 siendo que nos mantienen del palacio nosotros vivimos de ese dinero no nos es justo ver el menoprecio del rey por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey para que se busque en el libro de las memorias de tus padres y hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde perjudicial a los reyes y a las provincias y que de tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones por lo cual esta ciudad fue destruida hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera edificada y levantado los muros la región de más allá del río ya no será tuya entonces dice el rey envió esta respuesta a rejún canciller y a cienzai secretario y a los demás compañeros suyos que habitaban en Samaria y a los demás del otro lado del río salud y paz la carta que me enviaste y fue leída claramente delante de mi y por mi fue dada orden y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se revela y se forma en ella sedición y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río ese es David y Salomón y que se les pagaba tributo impuestos y rentas o sea date cuenta a donde se dirige si esta iglesia se vuelve poderosa y según su historia hubo poderosos reyes poderosos predicadores no nos conviene que vuelvan a ser poderosos no nos conviene que esta ciudad vuelva a ser poderosa te cuentan que el infierno dicen no nos conviene nuestros intereses del infierno se acaban te das cuenta que a estos no les convenía una Jerusalén poderosa te das cuenta hermano por eso tienes que preguntarte en tu corazón deseas ver una vida cristiana poderosa piensalo jovencitos les convendrá les convendrá que venga a escena jovencitas poderosas en la fe dirán no me conviene porque de esa manera yo no lo puedo poder enamorar yo no la voy a poder de repente estar por ahí insultando y te sacosa me van a parar con la palabra ¿ah? ¿qué dices? ¿ah? o viceversa ¿ah? hermano gente palabra ¿eh? gente como Jael ahí se acercó el gran Cisará gran general dijo ah estas mujercitas son indefensas ¿ah? acá me puede esconder yo ¿eh? venga acá le dijo cogió la estaca y ¡ah! ¿ah? no son indefensas ¿ah? aleluya el diablo quiere ver una Jerusalén débil no quiere ver una iglesia poderosa pero tienen su historia ¿te das cuenta que registra la historia? y dice sí, sí han sido poderosos un día han sido poderosos y no queremos que vuelvan a ese poder pero Dios dice yo envío un mensaje para que les vuelva ese poder para que la fe de ustedes vuelva a esa fe poderosa de la iglesia apostólica yo envío yo envío un mensaje para eso pero ahí está el infierno diciendo tenemos el registro que ya fueron poderosos un día y tenemos que luchar que no vuelvan a ser poderosos ¿te das cuenta? pero de hecho que desde el infierno no vas a escuchar sus voces sus pensamientos pero si sigues avanzando entonces él va a poder pararse en un púlpito y tal vez tratar de decir ¿qué quieres? ¿reverarte al predicador? ¿qué quieres de repente creerte más que los demás o cualquier cosa? la cosa es bombardear que los avances del fundamento para seguir teniendo los débiles sigamos que se queden en el fundamento luchemos para que se queden en el fundamento y cuando hicieron allá la carta y el rey investigó cierto dijo cierto hubo reyes poderosos allá entonces dice el verso 21 dad pues orden que cesen aquellos hombres que cesen y no sea esta ciudad redificada hasta que por mi se ha dado nueva orden mirad que no seáis negligentes en esto porque habrá porque habrá de crecer el daño en prejuicio de los reyes entonces cuando la copia de la carta de Arreia Trajer que fue la ida delante de Rahum y de Sinzay secretario y su compañero fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos e hicieron cesar con poder y con violencia entonces se hizo la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y se quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío rey de Persia de que manera tomó lugar te das cuenta no hagan esto y bueno ellos querían un poquito avanzar otro poquito y los consejeros y todo y cuando se dieron cuenta que el mensaje era poderoso pero hermano regresaban para tener la escena a la casa y se quería seguir moviendo entonces empezó como no querían solamente empezaron un mover empezaron a rebelarse entonces se usó poder te das cuenta lo mismo es lo mismo es hermano lo mismo hoy día es lo mismo mientras tú te mantengas en el fundamento a nadie le vas a molestar a nadie todo el mundo va a estar contento contigo pero cuando quieres ir más allá del fundamento lo primero que te van a llamar a darte unas pequeñas amenazas pero la otra es por fuerza te saco de la sangre te pongo en disciplina te declaro apóstata te expulso y tantas cosas tantas amenazas o te entrego al diablo lo que sea o te deseo el mal hermano la cosa era por poder hacerlo cesar detenerlos en el fundamento no dejar que avancen por eso yo leí que el fundamento de la fe es lo que era te das cuenta que es lo mismo la condición hermano tú tienes que ser un creyente que empieza a tener una vista de águila empieza por qué por qué el mensaje así por qué la fe está así por qué cuál es la razón sabía Dios lo que iba a pasar definitivamente lo sabía y lo tiene que tener escrito en su biblia qué clase de espíritu qué clase de acciones han tomado lugar y están tomando lugar entonces vino dijo hágalo cesar orden día del rey esos poderes crecieron el rey máximo ahora el rey máximo en una iglesia es el pastor detengan eso ahora revelate pues a ver lo que va a pasar era terrible miren esa condición llegaron hermano y dice que fue un largo tiempo hasta Darío tal vez unos 40 50 años quién iba a poder quebrar esos poderes en otras palabras si yo no digo que avancen no avanzan pero Dios había dicho que avancen te das cuenta que no será fácil que la gente avance no será fácil hermano hay poderes sobrenaturales que Dios lo tipificó como estos grandes gobernadores que estaban allá adueñados de la tierra que no les pertenecía y luego con el rey que dominaba todo los reyes medopersas en el mundo invisible ese es el reino que hay en el mundo visible claro son otras cosas pero dice el verso el capítulo 5 es poderoso y es nuestro día el capítulo 5 entonces dice que vino a escena para sacarlo de esa condición tuvo que venir a escena otra vez la segunda cabalgata porque que los trajo hacia Jerusalén fue la primera cabalgata la profecía de Daniel el espíritu de profecía le sacó de Babilonia pero una vez que entraron pusieron el fundamento se quedaron poderes grandes para detenerlo porque mucha gente con buen corazón jóvenes hermano con buenos deseos buenos propósitos pero que van a vencer hermano solo con el fundamento sus buenos deseos nunca será más allá hay mucha gente fallando y no queriendo fallar errando y no queriendo errar hay mucha gente con grandes potenciales de cristianos que no tienen como manifestar esas actitudes de creyente no hayan la forma porque estos poderes son poderes grandes no son sencillos y tenemos que entender que nos va a sacar de eso entonces el profeta miró dijo la primera no basta entonces dijo cabalgaré una vez más la segunda cabalgata y cuando tú ves otra vez tuvo que volver el espíritu de profecía hermano fue el espíritu de profecía que le sacó Daniel miró dijo faltan dos años y se fue allá a Ciro Ciro le dijo dice la palabra Isaías propetizó que tú dejarías ir al pueblo que tú darías orden en que se redifique y Ciro dio la orden y Sorobabel apareció en escena fue el espíritu de profecía que les puso en la tierra le sacó voz de aclamación fue el que nos sacó nos puso en el mensaje pero avanzar en el mensaje se requiere la segunda cabalgata se requiere voz de arcángel poder vivificador te das cuenta que la voz de aclamación en Jesús les sacó a ellos les instruyó les colocó en la palabra pero colocarlos en Hechos 2 tuvo que ser la segunda cabalgata de Jesús el mismo Jesús tuvo que venir otra vez a darles instrucciones a ellos pero en que bajo voz de arcángel bajo poder resurrectivo porque era necesario que Jesús opere en su cuerpo resucitado otro ministerio un ministerio donde les profundizaba en las cosas de Dios les daba mandamientos por el espíritu eso les llevó a Hechos 2 no bastaba el ministerio terrenal de Cristo voz de aclamación se requería voz de arcángel poder resurrectivo eso les colocó en Hechos 2 eso les colocó en vida eterna lo mismo aquí lo mismo a Israel fiesta de las trompetas para ellos para nosotros es voz de aclamación fiesta de las trompetas les ha sacado de las naciones y les ha colocado en su tierra pero no pueden ir más allá en su fe en su vida cristiana no pueden vencer el pecado en su mundo natural están correctos y te das cuenta la gente en el mundo natural no está en las denominaciones ve están en su tabernada con los pastores pero nunca pueden vencer nada seres sobrenaturales no pueden avanzar lo mismo Israel no puede avanzar en su fe hasta que ellos puedan recibir lo que para nosotros es voz del cángel para ellos es fiesta de expiación fiesta de expiación le va a colocar a ellos en el sello de Dios les va a colocar a ellos en la palabra les va a colocar a ellos en vida eterna hoy bajo voz de aclamación ni siquiera tienen saben lo que es el Mesías pero están en su tierra fiesta de las trompetas les colocó allá lo mismo a Israel te das cuenta la lucha y te das cuenta que les va a sacar ningún edicto real hermano nadie lo va a apoyar por eso que venga hermano que va a venir a ti a apoyarte a llevarte en tu fe que salga de tu condición espiritual en el mundo visible la política no, no, nada pero Dios hizo un programa y el mostró que les va a sacar a estos de esa condición y de ese poder que les ha detenido por buena o por la mala la cosa que les ha detenido el mismo sistema de allá lo que pasamos por denominación decías sabe que hermano yo me retiro yo no me congrego de esa iglesia muy bien querías ir a otra iglesia te decían de donde vienes hermano de tal iglesia tráeme la carta de recomendación de tu pastor y de tu denominación si no, no te aceptamos así se mueve el sistema allá yo sé salgo de ahí cuando vienes al mensaje se ha hecho el mismo sistema hermano de donde vienes bueno talcito no, no, no anda allá y tráeme una ve de tu pastor entonces la gente no es libre tiene el mismo sistema es que salieron de la denominación pero la denominación nunca salió de ellos dice el profeta si Jesús hubiese esperado así a ver a ver tu de donde vienes pregunte pregunte a cada uno vengo de Caifás vengo de Anás no, no, no anda tráeme una carta de Caifás le traeme una carta de Anás no, no él sabía la gente tiene que volver a la palabra eso es todo es más él ni siquiera hizo ninguna iglesia para si les vengan acá no, él está predicando un día acá otro día acá otro día acá lo mismo nosotros nunca nos aferramos hoy podemos estar aquí mañana no sabemos dónde y nuestra estadía en la tierra no sabemos que puede terminarse más rápido oh hermano pero qué es si la gente se queda con la palabra eso es todo eso es todo entonces cuando miramos aquí Ezra 5 dice profetizaron a Geo tuvo que volver la profecía hermano entonces profetizaron a Geo y Zacarías hijo de Hido ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios de Israel quienes estaban sobre ellos entonces se levantaron sobre Abel hijo de Salatiel y Yeshua hijo de Josadac y comenzaron a reedificar ya no a edificar o sea los fundamentos sino ahora sí a reedificar no nuevos fundamentos la casa de Dios que estaba en Jerusalén y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban te das cuenta que es lo que necesitamos una vez más estamos en el espíritu de profecía hermano no lo necesita solo el predicador lo necesitamos todos en otras palabras necesitamos la unción del águila el cuarto ser viviente el espíritu santo que nos haga volar muy alto en la roca de la palabra de Dios en esa piedra de granito blanco no solo el fundamento pero que nos lleve a nuestro mensaje que es el séptimo sello la piedra de granito blanco la piedra de corona porque el mismo que pone el fundamento va a poner la piedra de corona las mismas manos que echan el fundamento el cimiento la van a cavar el mismo mensaje es para llevarnos a una calidad de vida cristiana sin límites algunos esperan que el profeta resucite no es el mensaje otros están esperando cuando ven el tercer jalón si ya vino en el año 63 que la gente no lo haya querido usar es otra cosa del 63 al 65 ese es el tercer jalón todos los mensajes es la palabra no era el espada en la mano del tercer jalón es la palabra pero que tu la tengas te va a beneficiar entonces cuando vino dice otra vez el espíritu de profecía les pusieron otra vez en acción acaso no había dado orden al rey que no lo hagan te das cuenta que el espíritu de profecía les elevó más alto que el rey en otras palabras parece que están quebrando leyes humanas entonces el profeta dijo dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios en otras palabras ve daría a César mientras lo de César no choque con lo de Dios cuando lo de César choca con lo de Dios es lo mismo de repente yo le debo favores a mi iglesia pero más le debo a Dios le debo favores a mi pastor pero más le debo a Dios y si se trata de agradar a uno de ellos y es contrario entonces tengo que elegir agradar a Dios entonces dice entonces se levantaron y con ellos los dos profetas que se ayudaban verso 3 en aquel tiempo entonces dice cuando vieron estos que se pusieron a trabajar en aquel tiempo vino a ellos Tatnay gobernador del otro lado del río y César Bosnay y sus compañeros y dijeron así ¿quién nos ha dado orden de edificar esta casa y levantar estos muros? ¿te das cuenta de las voces que van a venir a ti? ¿con qué autoridad querés avanzar? ¿a qué te has creído? ¿quién te ha dado orden que entres a edificar en la casa de Dios que avances más allá del fundamento? ¿ah? no hay orden no habrá orden de sus reyes no habrá orden de sus líderes pero hay orden de Dios Dios dijo Dios dijo que llegues a esa misma calidad de iglesia apostólica y la Biblia registra cuando lo escuchaban a Esteban lo escuchaban a Juan pero si son del vulgo en otras palabras oye pero ni saben ni escribir ¿de dónde han sacado eso? ¿ah? decían han estado con Jesús Dios dice que eso va a traer de regreso pero dijeron ¿con qué autoridad? ¿ustedes no pueden hacer eso? ¿quién les ha dado orden? ellos dijeron ellos también preguntaron ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? a ver denos los nombres ¿cuáles son los rebeldes? ¿cuáles son los líderes? ¿ah? ¿quiénes son los cabecillas? malos ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? anciano dijo el profeta es un pastor Dios los ojos de Dios está sobre un pastor oh hermano si un pastor decide sacar a su pueblo más allá del fundamento los ojos de Dios van a estar sobre él si un pueblo si un pastor decide un anciano decide ¿eh? llevar a su pueblo más allá del fundamento que por años de repente si alguien se decide ir más allá los ojos de Dios estaban sobre ese tipo de ancianos sobre ese tipo de líderes ¿ah? porque este es el día donde queremos agradar a Dios y para que Dios se agrade ¿qué es? tenemos que mover al pueblo a ir más allá del fundamento a continuar aquello que se empezó a romper la tradición y la costumbre de por años quedarse en el fundamento todo el programa de Dios toda la realidad visible está profetizada entonces y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío entonces respondieron por carta sobre esto no les hicieron cesar cuando estuvo el espíritu de profecía ahí ¿te das cuenta? los detuvieron los amenazaron los hizo ¿les detuvieron? hermano si tú quieres avanzar ¿tú qué le crees? que te va a ser fácil te van a palmear y te van a decir adelante hermano te felicito te felicito te felicito mira acá te honramos oh hermano oramos por ti ¿te van a decir eso? que era difícil avanzar en la casa de Dios era muy difícil para los que habían salido después de siete décadas después de las siete edades ¿cuál será la obra? difícil no es entrar y poner el fundamento difícil es ir más allá del fundamento ¿qué Pablo dijo? vamos más allá del fundamento vamos a la perfección y Pablo luchó para jalar a esa iglesia a la perfección y esa es la lucha esa es la batalla y eso entonces tú tienes que examinar dentro de ti qué espíritu está tomando lugar si ha vuelto a ti el espíritu de profecía si dentro de ti tienes ese sacarías ese ajeo ¿eh? tú no te vas a detener las amenazas ya no te hacen nada ya no tienen efecto aleluya ya no les detuvieron mostrando que el diablo ha tenido éxito por muchos años pero ha llegado la hora otra vez ha vuelto la segunda cabalgata el espíritu de profecía y va a moverte más allá del fundamento y ya nadie te va a detener ese está profetizado todo el programa por eso nos animamos hermano ¿ve? si le dijeron otra vez lo detuvieron bueno diríamos hay que avanzar hasta que nos detengan porque dice la Biblia que nos van a detener otra vez ¿ah? pero aquí dice ya no nos van a detener ya como dijo Josué si Dios se agradara de nosotros se acabó el adversario y Dios estaba agradado ¿de qué? de esos ancianos ¿qué? que habían puesto su anhelo su deseo mover al pueblo a ir más allá a trabajar a continuar la obra no detenerse a trabajar con el mismo mensaje que ya empezaron con ese mensaje que empezaste 20 años atrás 30 años atrás algunos 40 años atrás pero ha llegado la hora de continuar la obra ha llegado la hora de no detenerse ha llegado la hora de avanzar ha llegado la hora de esa segunda cabalgata aleluya un pueblo trabajando ¿para qué? para traer a escena la casa no la casa de ellos pero la casa de Dios aleluya una iglesia gloriosa un templo glorioso no era fácil por eso que no es fácil en el mundo por eso que te das cuenta que en el mundo natural no va a ser fácil porque es como que un adormecimiento ha tomado lugar y luego temores miedos miedos por avanzar fue colocado amenazas y todo y ahora van ¿con qué autoridad van a avanzar? ¿quién te ha dicho que puedes volar más alto que el pastor? oye yo no estoy atado a un pastor yo no estoy atado a una iglesia no pero no hermano ni a un lugar ni tumbe ni milagro ni yo yo estoy convencido yo estoy cierto hermano ve que Dios va a hacer una obra más gloriosa que lo que uno puede hacer es nada Dios viene y traerá una obra más gloriosa tal vez nosotros hasta cierta parte no más avanzaremos pero hermano la obra según la palabra es más gloriosa la que viene solo estamos buscando tal vez hacer algo tal vez un despertar nada más pero viene detrás una obra más gloriosa hermano pero fallará lo detendrán yo miro en la palabra no dice la palabra que lo van a detener no dice que van a fallar por años lo han detenido pero no esta vez porque ha vuelto el espíritu de profecía para hacerte mirar dentro de la palabra la voluntad de él no la voluntad de los reyes no la voluntad de los políticos no el deseo de la gente pero la voluntad y el deseo de Dios pongámonos de pie es una promesa cabalgaré una vez más y eso es lo que tenemos que vigilar esa segunda cabalgata Dios prometió que lo haría te das cuenta que el espíritu de profecía lo sacó ve muchos años mientras no estaba el espíritu de profecía se detuvo el pueblo se detuvo la obra pero volvió otra vez el espíritu de profecía y sabes que hizo el espíritu de profecía les quitó el miedo te das cuenta que ahora los amenazan y ahora otra vez los amenazan y te das cuenta que ahora ya no les asusta la amenaza te das cuenta que ahora ya no les tienen miedo al enemigo ¿quién les quitó el miedo? el espíritu de profecía se acabó el miedo somos libres hermano usemos nuestra libertad para avanzar en la casa del Señor la buena obra que Dios ya empezó el bautismo la unidad las cosas en la que Dios ya te alumbró ha llegado la hora de ir más allá del fundamento ha llegado la hora de leer ver vos y decir amén Pablo estoy de acuerdo contigo vamos a la perfección aleluya esta es la hora esta es la hora un poco tarde vamos a dar gracias al Señor aleluya gracias Padre en el nombre de Jesús por la bendición de poder estar reunidos Señor enfocando nuestra atención y nuestra mirada a escrituras gloriosas que iluminen Señor nuestro mundo interior y que saquen fuera de escenas Señor cosas del infierno que detienen Señor acciones que benefician nuestra fe que benefician Señor nuestra alma Padre tú has provisto lo que necesitamos Señor y tu palabra declara Señor como es que eso tomaría lugar declara toda obra del enemigo pero declara también tus acciones Señor oh Padre gracias por todo confiamos que cada uno Señor tendrá el anhelo de que la luz sea más nítida y clara de una manera personal cada una de sus vidas y tome lugar Señor una obra completa en cada uno de sus corazones no Señor un fundamento solamente oh Padre tú nos llamas a perfección y tú has provisto el poder que requerimos para ello ese poder escondido Señor aleluya esa fuerza secreta que no puede el enemigo detenerlo Señor oh Padre porque ha vuelto otra vez el cabello porque ha vuelto una nueva cosecha Señor porque es la segunda cabalgata te damos gracia por todo en el nombre de Jesús muchas gracias Padre muchas gracias Señor porque al mirar la promesa como tú dijiste Señor y clamaste cabalgaré una vez más vemos ahora tomando lugar en la vida de cada hermano de cada creyente vemos Señor como es que nada los puede detener tal vez Señor distancia tal vez Señor no tienen un lugar una atmósfera o algo pero Padre la atmósfera de la palabra es suficiente para ellos Señor y te damos gracias por ello Señor muchos tal vez la vemos difícil Señor pero así está escrito que sería difícil en medio de adversidad de presiones de amenazas de todo ello hay un pueblo que operará que sabrá Señor para que ha salido de Babilonia para traer de regreso ese glorioso templo que Salomón trajo a escena nuestro Salomón Cristo trajo a escena un glorioso templo Señor un glorioso templo una gloriosa iglesia la iglesia apostólica Señor y tú has venido a escena para traernos de regreso para operar Señor acciones que traigan a escena una vez más ese templo que Babilonia la destruyó pero tú te ha propuesto levantarla Padre y te damos gracias Señor porque luz y entendimiento trabajando a cada corazón para operar esas cosas que tú puedas Señor mirar esos tipos de corazón honrar y bendecir esas vidas que tome lugar Señor una calidad gloriosa de la vida tuya desplegándose Señor en este día gracias Padre que creemos firmemente que tu mensaje grandemente será Señor vindicado gracias por todo Señor en el nombre de Jesús Amén Dios los bendiga a todos Aleluya